La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas Valenciana investiga los presuntos abusos sexuales denunciados por varias mujeres con enfermedades mentales contra un celador de un centro específico de Elda, en Alicante. Y evidentemente nosotros ahora mismo no nos podemos pronunciar al respecto porque siguen las investigaciones policiales en colaboración en todo momento con la empresa y con la consellería y por lo tanto vamos a esperar a que se esclarezcan los hechos y el suceso ocurrido hace unas semanas en ese centro para poder determinar con mayor seguridad qué es lo que ha pasado. Actualmente el caso está siendo investigado por la Policía Nacional aunque no se ha detallado aún ningún avance. Desde Igualdad sostienen que el celador ha sido apartado de su puesto laboral aunque no pueden confirmar si ha sido detenido o no. El posible agresor está fuera de ese centro de salud mental y evidentemente la víctima o las víctimas están protegidas en ese caso siguiendo como decía el protocolo de la propia empresa y por lo tanto a nosotros no nos queda más que respetar las investigaciones policiales que hayan y al mismo tiempo como decía agradecer a la empresa la rápida respuesta cuando ha saltado este caso por parte de una de las personas que lo ha denunciado. La consellera de Igualdad Itanamás ha asegurado que el celador que supuestamente cometió los referidos abusos sexuales en un centro de salud mental situado en el polígono industrial Campo Alto de Elda se encuentra fuera del centro y las víctimas están protegidas.